Podéis empezar ya. 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 Podéis. 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 ¡Vamos! 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 Dice. ¡Vamos! ¡Vamos! Descubre la bola... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Exacto, es el que está haciendo Candela. ¡Gracias! 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 ¡Eh! Tenéis que coger siempre, luego para el comentario, una de las dos opciones que tenéis. O sea, tenéis dos opciones ahora. Y tenéis que coger la más numerosa. En la derecha, ahora el centro. ¡Gracias! ¡Dogatada mañana! ¡Gracias! 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 ¡Márcame la vida! ¡No me veas! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.